El periodismo no es un crimen y hay que decirlo en todos los idiomas, desde todos los territorios y repetirlo las veces que sea necesario. La extradición de nuestro colega Julián Assange no solo es una afrenta a él y a su familia, es un escarmiento a todas y todos los periodistas del mundo. Por ello esta causa no solo debe movilizar al sector, al periodismo, debe mantener de pie a la población mundial, porque lo que se está afectando es tu derecho a saber.